¡Chau! ¡Buenas tardes! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a la próxima! ¡Chau! ¡Fuerte el aplauso para la mosca, para Guillermo, para Julio, que les voy a pedir que no se vayan! Vengan, quédense un segundo nada más, ¿le damos un fuerte aplauso? ¡Ahí va! Muchas gracias, porque sé que Julio, bueno, ven y acercate, son todos de aquí de la zona, son de San Pedro, son de Ramallo, son de dónde más? de San Nicolás, me han contado algo, pero están todos más o menos por la zona, así que es más que justificada la causa de que estén presentes aquí. Bueno, lo que ha ocurrido en nuestro partido, en nuestro escuelista número 13, en la ruta 9, donde van muy poquitos chicos, que es una escuela rural, una escuela muy humilde, que realmente es una vergüenza, nos da mucha vergüenza que haya ocurrido lo que ocurrió. Nosotros siempre hemos sido permanentes defensores de la educación pública, y con la educación pública de la igualdad de oportunidades. Hay muchísimas cosas importantes en un país, pero todo deja de tener sentido si no tenemos igualdad de oportunidades para todos nuestros chicos, si no tenemos una educación digna para que nos haga cada día mejores y podamos disfrutar este hermoso país, repito, con igualdad de oportunidades. Así que a todos los docentes mi saludo, porque sé que son esencialmente lo que mantienen la educación pública en pie. Y nosotros nada más que nuestro aporte chiquitito para llamar un poquito la atención sobre este drama que están viviendo unos chicos, pero que lo debe servir como ejemplo para que nunca más ocurra una cosa así. Gracias. Gracias, Guillermo. Y hablar con Julio también, porque lo hemos visto aquí como director de orquesta Infanto Juvenil, así que doble mérito, no solo venir a colaborar con La Mosca, sino a trabajar con los chicos para una buena causa. Bueno, el trabajo de la banda es ese, la banda es del pueblo, por eso venimos y todas las fiestas y actos y siempre está la banda, porque la banda es del pueblo, banda popular de músicos de Infanto Juvenil. La gente es la que mantiene la banda. ¿Cómo hacés para entrenar a los chicos? Porque imagino que con las giras, con los viajes, con los shows se complica un poco. Sí, a veces se complica, pero bueno, a veces me voy en mi auto para llegar a algunos servicios que tiene la banda y uno es feliz cuando hace lo que le gusta. ¿Qué le transmitís a los chicos más allá? Imagino que de tu compromiso y la solidaridad con toda la gente, por eso están hoy acá con vos, pero ¿qué les transmitís a través de la música? No, yo siempre digo a mis alumnos que el éxito no es aparecer en la televisión y va a tocar en una banda famosa. El éxito es planear, empezar la escuela y terminarla, eso es ser exitoso, hacer una quinta, eso es el éxito, terminar y decir voy a cosechar lo que yo sembré, es el éxito. Hacer una escuela rural entre todos es un éxito también. Un aplauso para La Mosca, un aplauso para Guille, para Julio y para todos los integrantes, muchísimas gracias, la verdad un placer.